sean bienvenidos a un nuevo freaky taker más hoy en este nuevo freaky taker en esta noche de freaky taker les traigo el tomo 6 y el tomo 7 de la serie manga dorohedoro escrita por kyuhayashida y dibujada obviamente en este tomo número 6 tenemos en la portada a en para mí es como el rey de los hongos porque es muy divertido verlo con esa máscara tan extraña y que nos asusta es una máscara muy interesante aquí pues vamos a lo que es el el tomo y la vamos a abrir para que esto me encanta esta textura las mantienen todos los tomos está esto esto es mate completamente aquí se puede apreciar todo lo que es los personajes vienen en mate y traen este esa silueta por atrás no trae ese esa textura rara y el precio pues está en 139 pesos caro caro pero pues es una edición muy bonita que realmente a mí me gusta realmente cuando empecé aquí los interiores cuando empecé dorohedoro realmente no me no me gustó tanto al principio pero me fue viene bien el anime y me encantó de alguna forma y pues bueno los sigo fielmente a cómo va saliendo de acaba de salir el 10 a grabar este vídeo bueno aquí en la portada tenemos acá a caimán y la portada abierta extendida aquí todavía seguimos en el arco del anime lo de la noche azul aquí nos recibe una página de color en naranja con negro insecto hay hachida dorohedoro se llevó para imán de blanco y negro en los poder el índice caimán solitario fantasma nocturno la pesadilla anterior manju tenebroso red en suyos de campo de camotes y el jefe y nos pone un hechizo extra y nos recibe esta portada caimán solitario el arte al principio bueno igual todavía se me hace un poco por sucio en el tema de que hay veces que no sé qué está pasando a veces está muy bien dibujado bueno aquí estamos en la noche de la los tres días de la noche azul que donde los brujos hacen por medio de los demonios hacen su pacto para tener como un hechicero fiel que esté a su lado y aquí estamos pues donde ya atrapa a nikaido y ya sabe que ella es un mago que controla el tiempo el cual nikaido pues había huido para poder no sé no ser controlada o no usar mal su magia y bueno esto todavía lo vemos en el anime aquí es donde pues ya encuentran al 100 país de no hay cuando lo secuestran y lo quieren matar a ella la meten con una cámara en el tomo pasado y ella como que se empieza a curir no empiezan a la quieren matar pero como ella se auto cura y aparte de que cura los demás entonces pues casi casi no es inmortal así que no muere y bueno aquí se trata de que pues en ya tiene atrapada nikaido y pues va a ser él el pacto con ella para poder poseerla lo chistoso de esto es que les ponen una unos ganchos como una de una puerta una de una perilla en el cuerpo y la abren y ahí hacen el contrato que sacan de su mismo cuerpo y lo introducen en el otro personaje y así ya obtienes completo control sobre la otra persona si quieres o no es el caso de él pues es necesario para poder manipular a nikaido y tenerla a su servicio y bueno ya aquí pues son más de que andan buscando al a alguien que mató a un sirviente de en que lo mató dormido y bueno aquí vemos a nikaido atrapada en una celda hasta que el hechizo de control de pues de eso que le ponen en el cuerpo esta es la portada básicamente casi se parece a la portada en un parecido muy similar sólo que la posición es un poco diferente y bueno ya vamos viendo pues ya la parte donde están a los amigos atrapados en la cárcel nikaido está a un lado y le dice qué es lo que pasa de lo que le hicieron a ella de que él la quiere controlar de que ella es una bruja y todo eso el profesor ya sabía pues obviamente pues él fue quien ha operado a nikaido y sabe más o menos qué que pasa con ella bueno aquí ya empieza a buscar una forma de cómo llegar a ella y conoce a ese tipo de los pasteles que es con el que trabaja para poder llegar a con ella y bueno aquí hay un poquito de recuerdos de la banda de los ojos cruzados bueno aquí ya tenemos a completamente ni caído ya casi el 100% controlada por él a mí lo chistoso que se hace que hace la ropa se las pone muy holgadas pero no pierde el la autora no pierde el movimiento el momento de mostrar los pechos de la personaje de que son grandes a ninguna por más grande y volgada que le ponga la ropa siempre encuentra la forma de hacer notar el pecho de los personajes bueno aquí ya es cuando escapan y descubre que pues él era el que lo ayudó a él de joven y le curó las manos porque él se las había estado cercenando completamente y él es el doctor que lo cubre y le hace que use el polvo mágico y aquí es lo que les digo por más que tenga la ropa holgadas resalta los pechos del personaje de alguna forma bueno el tomo 6 realmente todavía sigue parte del anime hasta cierto punto y aquí nos cuentan de que él tiene el problema con este hechicero que es muy poderoso que no lo pudo lo decapitó pero terminó con convirtiendo toda la ciudad en hongos pero ve que se levanta sin cabeza y se va era muy poderoso no que a no y y al senpai de un golpe se cree que es el jefe aquí sale y bueno aquí termina y empieza de lo que es el hechizo extra que es páginas a color lo chistoso es de que empieza con páginas a color unas páginas muy bonitas a color me encanta el color que le mete el autor aquí y poco a poco lo termina desvaneciendo aquí ya se ve la transición de que cada vez menos colores hasta que termina con puro azul y ciertos morados hasta el momento en el que empieza ya completamente a al gris y ya termina aquí termina el color y ya sigue en gris y es él es una historia extra de cómo ni caído se hace con el negocio de las guiosas aquí era como una chica que iba y compraba era otro tipo de local y pues era un local que recibía hechiceros y aquí ni caído pues iba a comer o a tomar una bebida y al final terminan atacando a ese hombre y ni caído decide que se va a quedar con él con el restaurante primero la contrata como guardaespaldas ella al final le arruinan el restaurante y bueno ya le dice que se quede con él y que se va a ir con otro con él que es un demonio y ya ahí termina como bueno dice ya tengo un restaurante pero perdí mi trabajo creo que aún falta aún falta un poco para que pueda inaugurarlo que es el que va actualmente y aquí nos pone lo que aprendimos el volumen 6 dice caimán es un inútil mi caído es una hechicera que controla el tiempo los hongos tienen que estar frescos para sobrevivir mi caído es muy popular entre los demonios las pastillas de caemán son las pesadillas de caemán son pistas sobre su pasado el enemigo de él tiene cruces en los ojos lo cual hace mucha mecha era caimán lo saco un baño y podrían costarte la vida él no era bonito ni cuando era bebé lo que aprenderemos en el volumen 7 sigue escondido en el caos y eso es dorohedoro realmente un tomo muy entretenido siempre nos da algo algo nuevo que descubrir nos da una trama interesante que ver y eso es lo que me gusta de dorohedoro que al principio no lo capte pero ya como lo fui viendo pues realmente me fue gustando y realmente quiero saber qué pasa porque ni caído qué tipo de magia de tiempo contiene ni caído quién es el hombre de sin cabeza de las de las cruces caimán que tiene que ver con él quién es él porque está gris o en su boca hay un chingo de cosas que saber todavía más en dorohedoro y pues es un deleite leerlo cada tomo bueno aquí continuamos con el 7 aquí nos ponen al doctor al doctor profesor patricio este doctor tiene muchos misterios el hecho de por qué él le encantan tanto los brujos porque los estudia tanto el hechicero que lo hizo joven de nuevo realmente y luego está aquí sobre la cucaracha esta mutante este tomo trae un relieve pero es muy tenor es así como si fueran gráficos así muy raros como de tecnología y algo así es y por atrás bueno nos pone a caimán como se disfraza de la mujer está y aquí a nikaido que ya está controlada por él bueno en esta portada también es es bastante agradable aquí nos ponen me encantan los en estos interiores que ponen detalles está estas tienen muchos detalles que si no pone atención 7 se te pasan y bueno aquí nos ponen ya caimán han caído la cucaracha el profesor el que va con ellos a los de seguimos con los de en estos son los que ayudan a caimán y se van a ayudar a caimán infiltrarse ese es el demonio de los ojos rojos bueno aquí igual como siempre una página color en tono amarillo la anterior era naranja y con nuestros dibujos de la es de la puerta creo que es la puerta que usa el doctor para pasar al mundo de los magos bueno en este caso pues aquí está el índice y una monos en el puesto de comida o están lloviendo pasteles chico conoce a chica y pelean respetemos el reciclaje cenando en buena compañía viaje humeante qué miedo la cara sangriente y el baile de la masacre y un extra bueno aquí tenemos página color el principal para los personajes principales de la historia los que está con los que estamos viendo en este pues en ese tomo no aquí o bellísima página color la quisiera tener en un póster está es muy bonita este estilo así como de como que de ramas pintura muy bonito y bueno aquí vemos a caimán en el restaurante tamba haciendo pasteles y equipo ya decide que va a ir a la mansión de vestido de mujer de como la esposa de tamba que es este hombre de acá atrás sus máscaras son muy raras muy 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 de miedo bueno aquí es donde están en la mansión en y pues van a pelear por un puesto de porque su puesto de comida tenga un lugar en la mansión en para poder pues hacer dinero no entonces aquí tenemos esta chica azúcar que trae un murciélago en la de máscara y resulta que pues ella trabajaba con el jefe tamba y ella quería con él pero pues nunca le hizo caso y pues ya cuando se entera que pues el después de tamba se queda así como que como tú pero si es enorme de verdad es mujer obviamente es caimán disfrazado de mujer y bueno empieza la competencia está de comida y pues ahí donde ven y caído no es de que ella es ni caído y quiero rescatarla y el jefe le le empieza a decir que vaya por ella pues que la salve la saque de ahí mientras pueda y pues ya caigan se la lleva y empiezan a ella como que recupera un poquito la conciencia pero pues empiezan a pelear ella es cuando ya le dice que su hechicera entre su pérdida del sentido de independencia mental de ella pues dice que es una hechicera y que pues está con él y que pues necesita pues ya sea que la deje ir o si la va acepta aquí donde vemos a caimán que como conecta con quien era y aquí le dice la parte interior de él dice volvemos al tomo anterior que dice volverás a matar a tu compañero a tu amigo y entra en caimán así como en psicosis aquí dice dónde estás caimán siente la presencia a su espalda y nada más se ve el cuchillo que sale y atraviesa la espalda de mi caído lastimando la fuertemente pero lo que hace es qué llega este demonio que es muy amigo de ella luego en el tomo 19 nos cuentan quién es él y cuál es su conexión con mi caído pero logra sacar el contrato de ella de en y así recuperar la memoria y aquí ya vemos que están buscando pues a caimán encuentran a caimán ven a es otro ser y al saber que ni que ha ido la acepta como es bueno pues viene esta parte de tú eres hechicera entonces pues ni tampoco no tú tampoco estás libre de que yo vea quién eres y se le mete la cabeza en las fauces de caimán lo cual se me hizo muy gracioso dije bueno no perdona ni a su ni a su amiga perdona y ya aquí vemos como ella ve que lo que es lo que hay dentro de caimán te digo cada capítulo cada momento de dorohedoro tenemos estos de que única y de hechicera luego única y descontrol del tiempo o el doctor tiene algo que ver con una bruja spoiler lo siento sabe quién es riso porque está riso ahí y luego nos mandan a después de esta parte estuvo bueno y ya nos cortan y nos envían con los los ojos de las cruces en los ojos y bueno pues ya tienen su momento no hasta aquí recuperamos a lo que es esa esa parte si no eres tú que te dijo el hombre interior ni caído y aquí le dice pues dijo que no soy yo no era yo muy interesante como es que la trama empieza así con esto de los de los ojos cruzados bueno aquí continuar pues ya de que como engañan a en para qué aquí ya ni caído le cuenta el cómo es de ella que quería ser humana que como pensó que podía asociarse con ellos no ser casada vivir escondida todo ese pedazo de aquí ya vemos como el doctor habla sobre que estaba casado con una hechicera a su esposa pues de aquí sabemos que el profesor está estuvo casado con una bruja cuando eran pues más ahora obviamente era un adulto y se ve que pues la casa está fue atacada fue por los cruces rojas tú fue invadida y aquí vemos que pues esto era de la esposa de él Haru se llamaba obviamente muy linda por el cómo vestía y el cómo andaba pero bueno yo no les voy a contar más qué pasa porque les arruinaría el tomo me gusta contarlo así poco y no ir por toda la historia porque si no mejor hago un una narración completa y no se trata de que sonar la razón si no sé que sea un un miren trae esto estos capítulos esto es lo que abarca del anime se queda aquí cuando ni cae de caiman hablan después de que la corta por la espalda y ahí termina el anime como en estas escenas más o menos termina el anime y ya acaba o sea que el anime nos abarca siete tomos de este manga y bueno lo que sigue pues ya es completamente fuera de la animación una animación que me gustaría que continuara con una segunda temporada porque realmente deja muchas cosas abiertas que sólo vas leyendo en el manga creo que puede ser que ojalá saliera para el 2023 la animación de la segunda temporada porque si el manga ya terminó terminó como con veintitantos tomos no sé no me acuerdo si 26 o 28 22 tomos en tres hasta la media de los tomos que terminó de oro de oro por ahí vía a un youtuber que subió su colección completa pero era la colección de dos tomos de la editorial española lo cual pues te pierdes un poquito estas portadas por lo más esos detalles que panini trae que otra edición no tiene esa textura no la tiene otro más que panini por el momento y bueno realmente es muy buena edición está muy bonita los colores son un poquito más oscuros pero la cámara les mete un poco más de brillo pero en realidad son más oscuros o tal vez también depende mucho la posición de las telas del de este pero es por el foco el foco hace que se que la cámara tire mucho brillo pero es bonita es bonita es así como se ve el celular la hace ver mejor pero está muy bonita realmente creo que el ojo de oro cayó en una buena temporada del anime del de mangas porque si me hubiera caído en el principio nos hubieran dado una edición a lo tipo high school of the dead o no o tipo sora no toshimono que son mate una portada mate y no tenía ni sobrecubierta ni páginas a color bueno sora no toshimono si trae páginas a color la la primeras tres así que tampoco hubiera estado mal pero con estas por sobrecubiertas que nos da la edición vale muchísimo conexionar la así que déjame en comentarios que te ha parecido drogedoros el tomo 7 dime si lo estás leyendo si te ha gustado si te ha hecho divertido si te encanta ese misterio que nos meten sobre cada tomo que te dices tú wow esto es nuevo y se va enriqueciendo más la obra a pesar de que de que es una misma trama de encontrarla quienes caimán o quién era caimán antes creo que nos y bueno que quién es ni caído y cuál es la influencia que tienen caído sobre esa magia y en y todo ese rollo de cada personaje que nos va contando porque no sólo es ni caído y caimán sino que también es la historia de él sino que también es la historia de no y con sus empa y sino que también la historia de visu quién es risu que tiene que ver con caimán que tiene que ver el hombre de los ojos cruzados sin que le cortaron la cabeza así que yo creo que pues hay mucho para ver y ya vamos casi a la mitad de la publicación de dojo erodoro salió el tomo 10 a la fecha del vídeo así que bueno pues hay que traerlo también así que nos vemos en el próximo vídeo no te olvides que tengo el podcast de south cloud y en archer y también en spotify como friketaker obviamente y bueno también los puedes escuchar aquí en youtube y bueno nos vemos en el próximo vídeo aquí en friketaker donde realmente nos encanta el manga y gracias por ver no olvides comentar laico dislike o suscribirse para llegar a la meta de los mil suscriptores ya quedamos 120 así que nos vemos en el próximo vídeo esto es friketaker soy en su presentador y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto